Una vez que hayas terminado de ver todas las temporadas de Lucifer, sin duda, querrás ver a Tom Ellis en otra cosa, película, serie, lo que sea. Dado que no hay garantía de un spin-off de este universo de DC Comics, tal vez estas series del pasado de Tom Ellis hagan el truco. Miranda, Tom Ellis, interpreta a Gary, el flechazo del personaje principal. La comedia de situación británica se emitió en 2009 a 2016 y Flagback a menudo se ha comparado con ella. El enamoramiento de Miranda por Gary finalmente culmina en un noviazgo y una propuesta, pero no sin una serie de vergüenzas. Aprovechando rápidamente este espacio, quiero decirte que el próximo episodio de Lucifer será algo triste, ya que hablaremos sobre la finalización del rodaje y el elenco se despide con una foto sin Tom Ellis y Lauren Gerber. Se ha revelado el nombre del último episodio de Lucifer y habíamos hablado anteriormente, de todas formas acá te dejo una lista de reproducción de los videos del canal de Lucifer, sobre la posible muerte de Lucifer en la serie. Sí, lo que escuchaste. Si te quieres pasar por allá, aquí están los videos. A este próximo video, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Pronto estará en el canal. Continuemos. Siguiente serie de Tom Ellis. Antes de conseguir a Lucifer, Ellis era el Dr. William Rush. Y la serie se llama Rush. Un médico de urgencias que trabajaba fuera de los muros del hospital y que tenía predilección por la fiesta. Como cosa rara en Lucifer. Rush fue cancelado después de emitir solo 10 episodios en Estados Unidos en 2014. Gate, de 2012. Solo tuvo 5 episodios, pero Tom Ellis interpretó a Mark, un esposo padre que junto con su esposa intenta navegar por la política escolar que conlleva dejar y recoger a su hijo en las puertas. En 2006, Tom Ellis hizo un lugar en la telenovela británica de este nombre tan extraño. Donde interpretó al Dr. Oliver Coyce. El interés amoroso de la madre soltera, Lightmont. Según IMDB, estuvo en 29 episodios antes de que su personaje hiciera una salida. Y agárrate porque faltan más series. Aunque Tom Ellis no estuvo en muchos episodios en Nice Good Day. Muchos fanáticos dicen que recuerdan y... A ver, mi inglés no es perfecto para nada perfecto, así que voy a colocar los nombres de secretos. Muchos fanáticos dicen que recuerdan y disfrutaron viéndolo en el drama británico de 2002, donde el personaje principal se enteró de que era su hijo. Siguiente miniserie, Sobrenatural, contó con 6 episodios con Ellis protagonizada junto a Nathalie Drummer y Daniel Caloa, o algo así. El programa de la BBC de 2011 se centró en un adolescente que podía ver los espíritus de los muertos y el personaje de Ellis era un viudo cuya esposa era una de los difuntos. Merlin, primer nombre normal. ¿Recuerdas el programa de televisión Merlin? El programa de la BBC tuvo 5 temporadas y durante su cuarta en 2010, Ellis apareció en solo 4 episodios de la serie antes de que terminara en 2012. Su papel fue el de Rey Henrath, el enemigo de pelo largo del famoso mago. Antes de continuar con el video, te recuerdo que hicimos un video, ahora recordando, sobre qué hará Lucifer luego de que termine Lucifer. A ver, a nosotros nos falta en este momento la segunda parte de la quinta temporada y la sexta temporada completa, pero ellos ya terminaron de rodar esa sexta temporada. ¿Qué hará luego Tom Ellis? Te tengo un video por acá, pero te adelanto lo que recuerdo. Tom Ellis no va a continuar haciendo ni películas ni series porque no es lo que le apasiona, aunque lo haga tan bien. Sino que irá a los teatros, donde al igual que acá hará su actuación, pero de una forma más en vivo, por así decirlo. Si te quieres ver el video completo, puede estar apareciendo en la parte superior derecha de tu pantalla. O si no, se me habrá olvidado y está en el canal. Monday, Monday. El drama de 7 episodios sigue a un grupo de amigos que trabajan en un supermercado en dificultades. Ellis interpretó a Steven, el asistente personal del director de operaciones de la compañía. Siguiente. Harley Street. La racha de Ellis interpretando a los médicos comenzó con Harley Street, una serie de 2008, donde su personaje Ross Harviss dirige una sala de hospital que trata a pacientes ricos, famosos y privilegiados. Por un breve momento en la historia, el actor fue parte del universo de Dr. Wu, cuando apareció como Thomas Millian en Last of the Time Lords. Si bien Ellis ha tenido pequeños papeles en otros programas de televisión en algunas películas, es mejor conocido por ser el protagonista de Lucifer, la serie de Netflix que regresa para su segunda parte en este año 2021. Y bien amigos, estas son todas las series barra películas en las que ha protagonizado o aparecido en X capítulos, Tom Ellis, actor de Lucifer Morning Star en la popular serie de Lucifer de Netflix. Y bien amigos, sin más nada que agregar, soy Manuel y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.